Paradiso, 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 paradiso Paradiso, paradiso, preferisco el paradiso, 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 paradiso. Paradiso, paradiso, preferisco el paradiso, 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 preferisco el paradiso, Paraníso, paradíso, paradíso y al Filho y a lo Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Filho y a lo Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Filho y a lo Espíritu Santo. San Gilipón es el paradiso, paradíso, paradíso, preferisco el paradiso, paradíso, paradíso. 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 Perché la nostra parrocchia possa innamorarsi sempre di più della gioia del paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in te. Amén. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, di secoli, di secoli, San Filippo Neri. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, paradiso, paradiso. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, paradiso, paradiso. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, paradiso, paradiso. Para todos los defuntos de nuestra comunidad parroquial, para que puedan hacer experiencia de la joya del Padre. L'eterno riposo, donadoro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amén. L'eterno riposo, donadoro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amén. L'eterno riposo, donadoro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amén. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ci piore sempre, nei secoli dei secoli, amén. San Filippo Nero, prega per noi. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, paradiso, paradiso. Paradiso, 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 preferisco il paradiso. Paradiso, 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 preferisco il paradiso. Paradiso, 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 paradiso. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ponela nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ponela nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ponela nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. San Filippo Nero, paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, 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 paradiso. y 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 el Espíritu Santo, como era el principio y ahora y siempre, en el siglo y en el siglo. Amén. San Filipe, ven y prega por nosotros. Amén. San Filipe, ven y prega por nosotros. 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 Amén. 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 Paraniso, Paraniso, Paraniso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Paraniso, 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 Paraniso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Questa qua è la sua, la voce che è finita qua. Paraniso, Paraniso, preferisco il Paradiso. Paraniso, 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 Paraniso. Paraniso, preferisco il Paradiso. Paraniso, Paraniso, Paraniso. Venite tutti o sul marzellino di fronte o da questa parte. Paraniso, 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 Paraniso. Oh María, cuando seas bella, seas la joya y seas el amor. Oh María, cuando seas bella, cuando seas bella, cuando seas bella, María, María, en viva, en viva, María, en viva, creo. ¡Gracias! Immacolata, vergine bella, tu nuestra vida, tu seas la estrella. ¡Gracias! 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 Adesso, è nell'ora della nostra morte! Amen! Aveo, María, piena di grazie il Signore è con Te. Cos'è 보여드�ita tra le donne il benedetto il Fruto del Cosendo a Gesù, Santa Maria, madre di Dio prega per i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, al Figlio e al Espíritu Santo, roberá en principio y en siempre, en secoli de secolía. Gracias por ver el Espíritu Santo. 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 El Señor es con ti, si bendita fra las mujeres, bendita el fruto del boseno Jesús, Santa María, Madre de Dios, pregamos por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es con ti, si bendita fra las mujeres, bendita el fruto del boseno Jesús, Santa María, Madre de Dios, pregamos por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es con ti, si bendita fra las mujeres, bendita el fruto del boseno Jesús, Santa María, Madre de Dios, bendita el fruto del boseno Jesús, Santa María, Madre de Dios, pregamos por nosotros pecadores. Amén. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor es con ti, si bendita fra las mujeres, bendita el fruto del boseno Jesús, Santa María, Madre de Dios, bendita el fruto del boseno Jesús, Santa María, Madre de Dios, pregamos por nosotros pecadores. Amén. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Amor María, bien gracias, el Señor es con te. Lo sé, como he reto, a través de la moneda, el bendito y el fruto del Dios enojo de Jesús, Santa María, Madre de Dios. Prega por el mando de la muerte. Adesso es el hora de la nuestra muerte. Amor María, bien gracias, el Señor es con te. Lo sé, como he reto, a través de la moneda, el bendito y el fruto del Dios enojo de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Prega por el mando de la muerte. Adesso es el hora de la nuestra muerte. Amor María, bien gracias, el Señor es con te. Lo sé, como he reto, a través de la moneda, el bendito y el fruto del Dios enojo de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Prega por el mando de la muerte. Adesso es el hora de la nuestra muerte. Amor María, Madre de Dios. La señora conceda la sala de descostar la macchina. Sembra que sea la diesel. Amor María, bien gracias, el Señor es con te. Lo sé, como he reto, a través de la moneda, el bendito y el fruto del Dios enojo de Jesús. Amor María, bien gracias, el Señor es con te. Lo sé, como he reto, a través de la moneda, el bendito y el fruto del Dios enojo de Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores. Ahora es el hora de la nuestra muerte. Amor María, bien gracias, el Padre, al Figlio y al Espíritu Santo. San Filippo Nero, San Filippo Nero. La señora conceda la sala de San Marco en Lamis. Deve spostar la macchina. Buen solido, ¿deve spostar la macchina? Siamo in attesa dell'arrivo della Madonna. Siamo stazionati qui a Porta San Marco. San Filippo Nero, prega per noi. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso, paradiso, paradiso. Allora, la Madonna ci vuole ancora che arrivi, però ci prepariamo con l'animo di figli, invocandola perché possa indirizzarci sempre la strada giusta che è quella del figlio suo, è il nostro Signore Gesù Cristo. Continuiamo la recita del Rosario. Gesù, perdona le nostre colore. Preserva il suo corpo. Porta il cielo in via Castello. Via Castello. Così sognose della tua misericordia. Maria Santissima nel soccorso, Santo Nero, L'eterno riposo donna loro, Signore, risplendia ad essi la luce perpetua, riposo con pace, amici. Angelo tuo, che il segno contone, illumina questo giro, regge e governa me, che mi fai affidato dalla svietaccia d'esse, amici. Nel quarto mistero della luce si contenta la trasmurazione lungo su su un monte d'Abor. Padre nostro, Gesù dicevi, che è tanto piccato un tuo nome, che è la tua regna, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così terra. Se c'è oggi il nostro pane quotidiano, che a noi i nostri vedi, come anche noi gli invitiamo ai nostri vediori, che non abbandonano la città di Gesù, al sole, aiutano e al mare. Ave Maria, grazie a me, che non ho reso a me, a te in benedetta, a te le donne, benedetta a Cristo, che non è a Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, grazie al Signore con te, e tu in benedetta, benedetta a tutti i vostri vediori, del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, grazie al Signore con te, benedetta a tutti i vostri vediori, benedetta a tutti i vostri vediori, benedetta a tutti i vostri vediori, e tu in santa Maria, padre di Dio, aveva un ellerfai, veneto sta attraverso i vostri vediori, la prossima sera di Nporra, del nostro momento, che veneno di vediori. vs. Amo Maria, grazie al Signore offre, tu sei buon cavolo, Che non lo so in tone, dovrebbe uscire, prima siamo in ospedale, capo di pronta, all'erforista ligano, prima ne decine di minuti fa. Ahora es el cual la dejas. ¿Habéis que se indirire ir a la arriba? ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Jesucristo, Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros peccatorios. Gloria al Padre, al Espíritu y al Espíritu Santo, que en el principio y ahora y siempre, en el siglo y en el siglo, amén. Amén. Señor Jesucristo, perdona le nostre solde, preserva lo sugo del inferno. Faccia un cuore, 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 un cuore. Amén. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.